¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la información en Costa Rica Noticias, nuestra edición al mediodía. José David Pérez, les saluda, la más cordial de las bienvenidas nuevamente para esta edición. Les recordamos que puede sintonizarnos también a través de 101.5 en el FM en Costa Rica Noticias, a través de nuestra frecuencia en 101.5 Costa Rica Radio, además de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puede encontrar como arroba sinar noticias para que se informe en esta edición y además de todo el acontecer nacional e internacional que le ofrecemos día con día en Costa Rica Noticias. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Solo 10 cantones del país se mantienen libres de COVID-19. Río Cuarto de la Juela es uno de ellos. Hoy les informamos cómo lo asumen sus vecinos. Recorte al gasto público y congelar alzas salariales a los empleados públicos son las dos medidas adoptadas de inmediato por el nuevo ministro de Hacienda. Un invierno muy lluvioso y una temporada fuerte de huracanes prevé el Instituto Meteorológico Nacional para este año. Bajo estrictas medidas, el Consejo de Seguridad Vial habilitó el servicio de cursos teóricos y prácticos para obtener licencia. Las protestas en Estados Unidos suben de tono y miles de policías se han desplegado por el país para intentar poner el orden. Iniciamos con información, un recorte del gasto público y congelar además el aumento salarial en el sector público por cuatro años. Son las dos primeras acciones del nuevo ministro de Hacienda, Elian Villegas, en su primer día de trabajo en esta cartera. A socarse la faja con los gastos del gobierno. Esta es la iniciativa del nuevo ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien asumió funciones este primero de junio. Villegas, quien anteriormente fungiese como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, presentó en sus primeras horas de trabajo un nuevo presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa. Según la nueva propuesta, se contempla la reducción de 62 mil millones de colones del gasto público. Este presupuesto busca, en primer lugar, una reducción en el gasto público de alrededor de 62 mil millones. Es importante recordar que en meses pasados había sido aprobada otra reducción por el orden de los 70 mil millones, con lo cual ya el monto total andaría en alrededor de 130 mil millones de colones. También en este presupuesto estamos incorporando los recursos del aporte que realizó el INSS en beneficio del pueblo costarricense por la suma de 75 mil millones, cuyo objetivo principal es el pago de los bonos proteger. Villegas además explicó que en este presupuesto se incorpora el pago de 33 mil millones de colones del empréstito por 380 millones de dólares del Banco Centroamericano para el Desarrollo con la Agencia Francesa para el Desarrollo, aprobado por la Asamblea Legislativa, que tiene como destino la Caja Costarricense del Seguro Social, a fin de solver la disminución de ingresos por la caída de contribuyentes a la seguridad social durante la pandemia. Se estará incorporando la suma de 33 mil millones para realizar un pago del Estado a la Caja Costarricense del Seguro Social que viene a llevarle recursos a la caja producto de la reducción de las cuotas patronales recientemente aprobadas también con ocasión de la pandemia que estamos viviendo. Esperamos que en los próximos días las señoras diputadas y los señores diputados aprueben este presupuesto y nos continúen ayudando, como lo han hecho hasta la fecha, a paliar las graves consecuencias del COVID-19. Pero estas no son todas las medidas que trae consigo el nuevo ministro de Hacienda, pues adicionalmente el jerarca junto al presidente de la República, Carlos Alvarado, y su homóloga de la cartera de trabajo, Yanina Dinarte, firmaron este lunes un decreto para que no se dé aumento salarial en el sector público durante los próximos cuatro años. Lo que se está señalando es que si la deuda supera un 60% del PIB del país, no se pueden otorgar aumentos salariales al sector público. Esta decisión le ahorrará al país una suma de 23 mil millones de colones al año y se ha estimado que es probable que sea necesario utilizarla en los próximos cuatro años, con lo cual el ahorro total sería de 92 mil millones de colones. Esperamos con esta reforma al decreto que quede absolutamente claro para efectos de la comisión y con toda la transparencia jurídica que ante situaciones de este tipo, el aumento salarial para el sector público se torna improcedente, no solo porque no existe dinero para poder realizar ese tipo de erogaciones, sino además como un acto de solidaridad hacia el resto de la sociedad costarricense. El jerarca recordó que la pandemia ha causado la mayor caída en el crecimiento económico desde inicio de los años 80, y que debido a los gastos extraordinarios y caída de ingresos, el déficit primario podría alcanzar el 3.4% del PIB y el déficit financiero un 8.6% del PIB, estimándose que la deuda pública alcanzaría en sí un 67% del PIB al finalizar el 2020. Continuamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Río Cuarto de Alajuela es uno de los 10 cantones del país que están libres de COVID-19. No obstante, su economía también se ha visto afectada por las medidas sanitarias del Ministerio de Salud. Nuestra compañera Melisa Valerio se encuentra en ese cantón alajuelense para ampliarnos esta información. Melisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes, José David. Invitarlos a todos, si aún no se han lavado las manos, hacerlo, porque recuerden que estamos en tiempos de COVID-19 y es vital, de tal importancia que usted cumpla con las medidas de seguridad instauradas por el Ministerio de Salud. Esta mañana nos vinimos para Río Cuarto de Alajuela, en donde es uno de los 10 cantones de todo el país que están libres de COVID-19. Sin embargo, algunos de sus vecinos colindantes, como lo son San Carlos, Alajuela, Valverde Vega y Sarapiquí, ya tienen casos positivos. En total, 143 de ellos, 28 casos son aún positivos, razón por la cual las autoridades locales de esta comunidad ya se encuentran trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Seguridad para blindar a este cantón que aún es libre de COVID-19. Vamos a ver lo que nos dijo el alcalde de Río Cuarto, José Miguel Jiménez, quien es el primer alcalde de esta comunidad. Recordemos que antes era Río Cuarto de Grecia, posteriormente se convirtió en un cantón y está estrenando gobierno local. Veamos lo que nos dijo con respecto a la lucha contra el COVID-19. Todo es un cúmulo de acciones que nos llenan a nosotros de orgullo nacional por ser un cantón tan joven, comunicación estrecha con el Ministerio de Salud. Hemos tenido, claro que sí, casos sospechosos, pero gracias a Dios, hasta el día de hoy no tenemos casos positivos de COVID-19 y eso nos llena muchísimo de orgullo, pero también nos compromete aún más para que nuestra población mantenga esa disciplina y ese respeto. Hemos tenido, y hay que decirlo y aprovechar el medio del Sistema Nacional de Radio y Televisión para decirle a la gente que hemos tenido ya algunas denuncias de algunos centros de ventas de licores y de supermercados donde se aglomera ya mucha gente. Conversamos con algunos vecinos de esta localidad y tres negocios en específico, la veterinaria Alfaro, la soda Noy y también la feria del agricultor de Río Cuarto, en donde ambos, o más bien las tres vecinas, nos mencionan que han tenido que tener cuidados especiales y también afirman que han visto reducción en sus ingresos debido a la situación del COVID-19, porque si bien es cierto no hay COVID-19, acá en Río Cuarto sí cumplen con todas las medidas establecidas con tal de que no llegue este virus al cantón. Veamos. Los ventos bajaron un poco, lo que eran ventos de comida para animales, como perritos, gatitos y todo lo demás. Anexo a eso, la gente al principio como que no querían venir, no salían de sus casas y ahora hay momentos en que hay que decirles no, quédense ahí, hay mucha gente, respeten el espacio, porque vienen toda semana, por decirlo así. Y de nada, solamente aquí vamos, ahora hay que tener más precaución porque ya están apareciendo casas en pueblos vecinos, en Pital y todo lo demás y llegar acá por Pital es muy rápido. orgullosísimos de que nos cuidamos en el negocio, fatal, fatal, muy, muy caído a través de esto, hace tres meses para acá, sobreviviendo apenas como manteniéndonos a ver si logramos salir, pero sí muy, muy duro. bendecidos porque aquí estamos y no hemos cerrado ninguno aquí hasta el momento, pero sí duro, duro. Yo pienso que hemos tenido que tomar algunas medidas como no dejar acumular mucha gente dentro del negocio. Hemos tenido que poner lavamanos, alcohol en gel y tratar de que la gente venga, digamos, tener un poquito de las medidas, lavarse las manos y cuidarse un poquito de la multitud de la gente. Bueno, escuchamos a doña Noylin, a Giselle y también a Alejandra sobre la situación económica comercial de la zona de Río Cuarto. Sin embargo, también este es un cantón turístico con hermosos bosques, hermosas cataratas, lagunas en las que usted puede venir a visitar y precisamente para hablar sobre este tema nos encontramos con el presidente de la Cámara de Turismo de Empresarios Turísticos de Río Cuarto, don Gerald Víquez, que nos va a hablar un poquito sobre la situación. Gerald, tal vez comentarnos un poquito cuál ha sido la forma en que ustedes han luchado contra el COVID, han visto mermados sus ingresos debido a la situación. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos los televidentes. Sí, claro, bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad?, que el sector turismo ha sido uno de los sectores que se ha visto más afectado por esta situación, pero acá en la Cámara de Empresarios Turísticos de Río Cuarto no nos enfocamos tanto en afectación sino en adaptación, ¿verdad?, cómo nos adaptamos a este cambio que es mundial, ¿verdad? Entonces, todo lo que es protocolización, ¿verdad?, un buen trabajo de parte de cada uno de los empresarios en diferentes áreas o también una modernización en tanto a formas de vender, en formas de llegarle al cliente, al turista, ¿verdad?, pensando actualmente el mercado nacional y luego ampliarnos al mercado extranjero, ¿verdad?, cuando hablan fronteras y todo esto. Se ha hecho un muy buen trabajo en ese aspecto, Río Cuarto tiene muchísimo potencial ya que, bueno, estamos cerca del Valle Central, a solo 90 minutos del Valle Central, estamos, bueno, tenemos cataratas, aguas celestes, lagunas volcánicas, tours educativos, enfocados también en refugios de vida silvestre, o sea, la diversidad es muy amplia, ¿verdad? Somos el nuevo cantón, ¿verdad?, que también somos tendencia en ese aspecto y también en ruta 4 que nos facilita mucho la accesibilidad, ahora la nueva ruta, el tapón de Chilamate, ¿verdad?, y estamos trabajando muy bien y enfocados en el nuevo cambio que se avecina. Yeral, comentarnos un poquito las medidas que han tomado ahorita, sin duda, atraer al turista nacional porque las fronteras están cerradas, entonces, ¿esas medidas tanto higiénicas como de atracción para que ellos puedan venir? Por supuesto, por supuesto, todo es una protocolización completa, ¿verdad?, cada uno de los afiliados se les ha exigido adaptarnos al cambio, hay que convivir con esta situación COVID-19, quién sabe por cuánto tiempo, ¿verdad?, entonces, desde el que el turista llega al lugar, que tenga donde lavase las manos, que tenga un cierto protocolo de cómo se va a trabajar internamente y adaptarnos al cambio, ¿verdad?, que es lo que viene ahora. Para finalizar, Gerald, Río Cuarto es el cantón libre de COVID-19, uno de los diez, tal vez esto nos da un plus, hacer una invitación a la gente para que ojalá pueda venir a visitarlos. Por supuesto, por supuesto, ¿no?, que viajen con toda la seguridad, que puedan venir a Río Cuarto, que Río Cuarto está preparado para recibir a los turistas de una buena manera, ¿verdad?, queremos darle seguridad al turista, ¿verdad?, que el turista cuando llega a Río Cuarto sienta que tocó solo el río cuarteño, está seguro de COVID-19 y también la seguridad a nosotros mismos, ¿verdad?, como población, como población río cuarteña. Muchísimas gracias, Gerald. Con mucho gusto, muy amables. Que tengan un excelente día. Gracias, eran las palabras de Gerald Víquez, presidente de la Cámara de Empresarios de Turismo de acá de Río Cuarto, y les hemos venido contando un poquito la parte comercial, turística y del gobierno local que ha hecho esta zona un excelente trabajo para mantener fuera del COVID. Afirman que no es suerte, sino disciplina por parte de la gente, de la comunidad de Río Cuarto de Alajuela. Es parte de la información, compañeros. José David, vuelvo con usted al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Melisa, por el detalle de la información. Y, bueno, por supuesto que uno de los aspectos importantes es, sin duda alguna, promover el turismo nacional y pasear, viajar o vacacionar en nuestro país. Y este turismo rural comunitario, sin duda alguna, es una excelente opción para ir superando poco a poco, principalmente en el sector turismo, esta crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. Vamos a irnos a una pausa comercial y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Quédese con nosotros. Un invierno muy lluvioso y una temporada fuerte de huracanes prevé el Instituto Meteorológico Nacional para este año. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos NIDI, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vendé tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una película que nos hará reflexionar en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. El viernes 5 de junio a las 9 de la noche. Solo por 13. Costa Rica Televisión. www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052 8720 y 4101 5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12 y 19 minutos de la tarde. ¿Cómo se encuentra el tipo de cambio del dólar para este lunes? La compra en 570 colones con 22 céntimos y la venta en 576 colones con 93 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Los transportistas que ingresen a Costa Rica por las fronteras de Panamá o Nicaragua podrían permanecer solo cinco días en territorio nacional. Esto con la finalidad de descargar y cargar producto en sus camiones. Así dicta el acuerdo que logró nuestro país con el resto de la región centroamericana para habilitar las fronteras que permanecían cerradas desde el pasado 18 de mayo. Nos acaban de confirmar que ingresó la primera unidad a territorio costarricense desde territorio nicaragüense en el paso fronterizo de Peñas Blancas. Estamos muy contentos y complacidos. Alegres que estos señores conductores puedan ya seguir su paso. Alegres que podamos como región encontrar soluciones innovadoras que vayamos adaptando. Y también muy alegres que el comercio pueda seguir su curso, aunque sea adaptándose a las circunstancias tan desafiantes que estamos viviendo. Con estas palabras, la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, afirmaba la tarde-noche de este domingo la reapertura de las fronteras de nuestro país a los transportistas centroamericanos luego de permanecer cerradas por 20 días. Durante las negociaciones que se dieron el pasado sábado y con una duración de más de seis horas, Costa Rica propuso una serie de flexibilizaciones a las medidas sanitarias implementadas desde el 18 de mayo anterior que incluyen el permitir la permanencia de los transportistas extranjeros hasta por cinco días en nuestro país. Este plazo, según lo que negociaron, permitiría el traslado de la mercancía, así como un espacio de espera en los almacenes fiscales y puntos de carga con el fin de que los transportistas puedan regresar cargados a su punto de origen, pues volver sin nada hace que los fletes se vuelvan mucho más costosos. Hemos autorizado una resolución administrativa para que a las personas transportistas se les coloque un sello o una permanencia dentro del territorio nacional de cinco días. En este momento nuestras ventanillas se encuentran abiertas y los servicios hasta las 12 de medianoche de hoy y a partir del día de mañana todos los servicios en Peñas Blancas se habilitarán por 24 horas. Insisto, el ingreso a Costa Rica está autorizado por cinco días para los señores transportistas. Las autoridades del país explicaron que los transportistas deberán seguir una serie de protocolos y normativas para lograr estar en suero costarricense, como el caso de manejar, por ejemplo, un GPS activado en todo momento, además de, por supuesto, mantener los protocolos del Ministerio de Salud. Los acuerdos básicamente es que se les permite ingresar por cinco días, siempre y cuando se respeten las disposiciones sanitarias, que tienen que ver, bueno, ya bien sea con convois, utilización de checkpoints, GPS y otra serie de circunstancias donde ellos tienen que ir a almacenes fiscales. Y bueno, hay una valoración específica según las circunstancias y bueno, la fuerza pública va a trabajar también para que esto se cumpla en conjunto con las otras instituciones del Estado. En el caso de productos refrigerados, objetos a granel y materiales peligrosos, el país está anuente a permitir que estos sean transportados directamente a las bodegas de los importadores en lugar de ir a los almacenes fiscales señalados por el Gobierno de la República. Esta mañana es importante decir que se estará habilitando también el paso por el sector de Tablillas en la zona norte de nuestro país, pues ayer el movimiento se dio solamente en Peñas Blancas, también ubicado en la parte norte costarricense. 12.24 minutos. El pasado sábado se conmemoró el Día del Periodista en Costa Rica. Esta fecha fue establecida para conmemorar a los periodistas muertos y heridos en el atentado de La Penca. Nelson Murillo es un periodista sobreviviente de ese atroz hecho ocurrido en 1984 en la localidad de La Penca, orillas del río San Juan, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. En el atentado murieron siete personas, entre periodistas, camarógrafos y choferes. Otros 22 resultaron heridos. Nelson cubría aquella conferencia de prensa para el hermano medio de comunicación Canal 6 de su equipo. Solo él quedó vivo, aunque con múltiples heridas que le valieron más de 30 operaciones y muchos meses de hospitalización. Las secuelas físicas y emocionales de aquel hecho lo obligaron a acogerse a una pensión por invalidez a sus 43 años en el momento. Hoy lo tenemos precisamente muy orgullosos en vivo en Costa Rica Noticias y le damos la bienvenida precisamente a don Nelson Murillo, quien es uno de esos sobrevivientes del atentado de La Penca. Don Nelson, muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos estos minutos en Costa Rica Noticias. Darle, por supuesto, un gran saludo como colega para esta conmemoración el pasado 30 de mayo. Don Nelson, ¿cómo ha sobrellevado el retiro de esta enorme pasión y tan bonita que es el periodismo, siendo precisamente que es un oficio que usted lleva en sus venas? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Un saludo a la audiencia de Costa Rica Noticias. Bueno, para mí ha sido un reto desde diferentes puntos de vista. Realmente, desde que me pensioné, pues ya como dejé aquel periodismo activo, ya por razones físicas y emocionales, problemas de salud, pero me mantengo al día. No he dejado de estar pendiente del quehacer periodístico, de la evolución de los medios, de analizar, de reproducir, de comentar, de asistir a talleres, de impartir charlas en las universidades. Sin embargo, he tenido que dedicar una buena parte de mi tiempo a la salud. Pues en la actualidad llevo 32 operaciones y actualmente soy candidato a un implante coclear en el Hospital México por la sordera crónica progresiva. El punto es que la penca es un precedente muy doloroso a nivel mundial. Fue la primera conferencia de prensa en todo el planeta atacada por terroristas y realmente es producto del conflicto militar centroamericano. La región estaba convertida en un pastel que se disputaban en aquel entonces, hace 36 años, las potencias que tenían las garras hasta adentro en una guerra ideológica en el contexto de la Guerra Fría. Así es que cuando se formó la contrarrevolución en Nicaragua, pues lamentablemente vino otra guerra. Igual había que cubrirla. Yo era el reportero de sucesos de Noti 6, en Canal 6. Y bueno, fue una conferencia de prensa muy improvisada. Yo ese día llegué con saco y corbata. No sabía que había conferencia en Nicaragua. Ya nos alistamos y de camino nos enteramos de la logística. Ha sido todo un proceso, experiencias muy duras. Particularmente perder dos compañeros de trabajo, Jorge Quiroz, camarógrafo, y Abelio Sequeira, asistente de cámaras, y demás compañeros de otros medios muy lesionados. Y Linda Fraser, del Tico Times, que hacía una pasantía aquí, ya como último requisito para irse a graduar como reportera en Estados Unidos. Así es que la penca dejó una serie de enseñanzas a un alto precio. Sigo luchando como sobreviviente por la impunidad. Realmente es vergonzoso, 36 años de impunidad. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos. Es una lucha dura, no va a ser nada fácil porque el proceso de defensa es muy caro. El colegio es el autor de la demanda, interpuesta en el 2005 y acogida por la Comisión en el 2018. Pero el proceso de defensa se las trae porque tienen que ser abogados de bufetes muy prestigiosos, que en consecuencia los honorarios son muy caros y realmente va a ser muy difícil que a corto plazo o mediano plazo salga algo en concreto de ahí. El colegio ha hecho los esfuerzos hasta donde le ha sido posible, profesional, solidaria y materialmente. Pero realmente pagar esos honorarios a un abogado son $1,500 dólares por hora. Realmente el colegio no puede, pero es un llamado a la conciencia porque la penca es un espejo del riesgo que sufre el reportero y todo su equipo profesional a la hora de cubrir eventos de toda índole. Así es que seguimos en la lucha, en un marco de solidaridad. Los recuerdos son muy duros, pero hay que ver para adelante y particularmente por mi caso, pues muy agradecido con Dios porque me dio una segunda oportunidad de vivir y realmente muy significativa porque estuve tres meses agonizando en terapia intensiva en el Hospital México y nadie da un saludo por mi vida y nadie creía que yo iba a salir con vida de terapia intensiva. Y realmente contra todos los pronósticos médicos lo logré y han pasado 36 años y aquí estoy. Y siempre pendiente del judismo, que es la única profesión que estudié, aunque me gusta mucho la antropología, la historia, leer, etc. Vamos en la dirección de la defensa de la dignidad del periodista, de los atropellos que sufre la prensa en general y repasar la historia de la penca para que esto no se repita en ninguna parte del mundo porque hay otra conferencia también atacada por terroristas en el 2011 en Afganistán. Don Nelson, para ir cerrando, hay muchos retos que enfrenta, ya nos queda poco tiempo que enfrenta el periodismo actualmente. ¿Hacia dónde debería surgir este camino de la prensa y de los periodistas que hoy estamos al frente también de procurar la información veraz y responsable, además, en cada uno de los medios de comunicación? ¿Es la dirección correcta la que ha tomado el periodismo ya en 30 segundos que nos restan para la conclusión de la entrevista? Bueno, yo creo que cada medio debe luchar por tener una agenda propia independientemente de lo que informan las redes sociales, tenerlas como un parámetro, hacer periodismo analítico, profundo, de investigación, apegarse más a la ética profesional. A veces da pena ver los noticieros en general de televisión, radio y los de las mismas redes sociales en el sentido de lo que uno está informándose, viendo, leyendo. Ya lo vio anteriormente en otros medios digitales, sobre todo, y muchos medios en general lo que hacen a veces es, en un buen segmento, repetir lo que otros ya informaron. Entonces, mucho apego a la ética, mucha responsabilidad profesional, cada medio debe tener un código muy estricto por encima de los principios universales de la profesión, de la forma de cubrir, de manejar el dolor ajeno, de formar, aparte de la labor de informar. El periodismo tiene como meta educar, pero para eso los medios tienen que hacer un periodismo más serio, más consecuente y realmente en estos momentos no estamos en la mejor situación del reporterismo nacional y de muchos medios también fuera del país en la misma condición. Don Nelson, hoy claramente la circunstancia es muy distinta en cuanto a lo que se tiene en el día a día por la pandemia del COVID-19. Esta es la información que nos acontece prácticamente de manera diaria. Enfrenta el periodista, porque tenemos que salir a la calle, porque tenemos una función distinta a muchas otras en el mundo del periodismo y de la comunicación, enfrenta retos, cómo se deben enfrentar precisamente. No es un conflicto armado, no es una guerra como tal, pero hay muchas complicaciones para poder realizar la función. ¿Cómo enfrentar o cómo afrontar en medio de una pandemia como esta la responsabilidad de comunicar de manera correcta los mensajes a nivel mundial? Bueno, en primer lugar, tener muy presente el dolor ajeno, ¿verdad? Saber hasta dónde está el límite noticioso y el límite privado de un paciente, de una familia que está pasando momentos muy difíciles por la enfermedad del COVID-19, en este caso. Ser muy prudente, muy respetuoso, tener la información debidamente confirmada, actuar con mucho respeto a la persona humana, a la dignidad que está en juego y también tener los mejores canales de comunicación con las fuentes encargadas específicas y oficiales de brindar la información, siempre se requiere de respeto en doble vía. Tanto el reportero que investiga, pregunta y también hasta incomoda con sus interrogantes de vez en cuando, porque no todos tenemos los mismos enfoques y la prensa muchas veces difiere de las fuentes informativas, pero en un marco de respeto, de diálogo y saber hasta dónde llega el dolor humano. Y lo repito porque yo, como paciente que he sido por muchos años a raíz de las secuelas de la penca, he visto cómo la gente irrespeta el dolor ajeno, juega con él o empiezan con las preguntas morbosas para ganar rating, pero están perdiendo prestigio profesional en general. Así es que yo hago un llamado a que en estas circunstancias que estamos, seamos solidarios, pensemos en la dimensión humana y seamos éticamente cada día más responsables, más profesionales y que un medio trate de dar el ejemplo de enseñar mediante el periodismo, porque esa es la labor, informar y formar al mismo tiempo. Y hay medios que se quedan solamente en la etapa de información, pero no piensan en que el periodismo es didáctico y que la gente por lo que ve, oye o lee, a veces lo da como la santa palabra y tal vez son notas que les falta análisis, que les falta la contraparte y nunca hacer notas con una fuente única. Siempre con la contraparte y pensando en el balance informativo, no caer ni de un lado ni del otro. Toda noticia debe tener un equilibrio, obviamente, y luchar por esos patrones, por esos parámetros que nos han enseñado en la universidad y que hoy más que nunca es un desafío para aplicar todo lo que se aprende en el reporterismo en general, porque la humanidad enfrenta un dilema muy serio y no puede la prensa ser abusiva, pero tampoco conformista. Un medio no puede en general ponerse ni de alfombra para preguntas complacientes ni tampoco hablar de mala fe, preguntar solo por preguntar con saña. Realmente el periodista, si quiere que lo respeten, tiene que respetar, darse su lugar. Esa es mi concepción en parte por la experiencia que viví como paciente tantos años. Gracias, don Nelson, por estos minutos y por sus palabras y además la información. Muchas gracias. Feliz conmemoración también del Día del Periodista como colega y un abrazo y una recuperación también pronta de las muchas que ha tenido en el camino después de este atentado de la penca en 1984. Muchas gracias a don Nelson Murillo, sobreviviente precisamente de este atentado. Nosotros vamos a seguir con más información en Costa Rica Noticias. Nuestra sección Somos de los Mismos del Instituto Nacional de Aprendizaje nos presenta hoy a Marco Guzmán del grupo Tecnovet. Nos trae una serie de herramientas para el mercadeo digital. Edina presenta la sección Somos de los Mismos. ¿Cómo hace una pyme para tener marketing digital? Esas son algunas preguntas que yo al principio me empecé a hacer y el punto número uno y lo más importante es descubre tu buyer persona. Nosotros al saber quién es nuestro buyer persona, es decir, nuestro cliente meta, nos vamos a dar cuenta en el término del marketing digital, cómo comunicarnos con esa persona, qué redes sociales visita esa persona, esa persona qué gustos tiene, qué edad tiene, si es hombre, si es mujer. O sea, ahí nos vamos a dar cuenta exactamente quién es la persona que andamos buscando. Pero si ni siquiera sabemos a quién vamos dirigidos, cómo vamos a hacer el mercadeo, puede que estemos buscándolo en la red social equivocada, puede que tengamos el vocabulario equivocado o puede que estemos buscando en rangos de edades equivocados. Por eso es bien importante que tu producto esté diseñado para una persona con nombres y apellidos y podamos descubrir quién es tu buyer persona. Uno de los problemas que tenemos nuestros emprendedores es que nos enamoramos de nuestros productos. Y ahí está el error. Tenemos que enamorarnos del problema de nuestro cliente, no de nuestra solución. Tenemos que ver cuál es el problema que tiene la gente, cómo le podemos aportar valor y cómo nuestros productos se tienen que ir amoldando a los problemas que tengan las personas. Porque nosotros entre más problemas le solucionemos a las personas, más clientes vamos a tener y nuestros negocios van a estar mejores. Es bien importante que estemos en constante comunicación con nuestros clientes. ¿Qué herramientas tenemos para estarnos comunicando con las personas? Los problemas de las personas pueden cambiar, pueden evolucionar o pueden dejar de existir. Y si no tengo esa comunicación con el cliente, ¿cómo me doy cuenta cómo tengo que hacer yo como empresa para estar siempre presente y vigente para resolverle los problemas a la gente? Comunicación con el cliente. ¡Adiós! ¡Adiós! Edima te presentó la sección Somos de los Mismos. 12.39 minutos de la tarde. Recuerde visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, arroba sin arnoticias. Así nos encuentra para que siga informándose con nosotros. Hacemos una pausa y ya volvemos. Desde hace 43 años, con 36 carreras y 35.000 estudiantes, demostramos que la educación puede trascender las aulas con el uso de la tecnología y que las personas pueden estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin sacrificar su trabajo, familia o la seguridad de su hogar. Hoy estamos listos para superar nuevos retos. Porque la vida sigue adelante y usted también. Avancemos juntos. Universidad Estatal a Distancia. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube. Soluciones de Smart Cities. Transformación digital. Y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. En el próximo capítulo de Loma Verde... Vivía con una gran angustia. Es como que me faltaba el aire. Y por primera vez me sentí en confianza para hablar de mi calvario. Y al día siguiente siempre llegaba con un regalito. Me suplicaba que le perdonara y que ya nunca más me lo iba a volver a hacer. Ese infierno lo he aguantado más de ocho años. Los martes a las nueve de la noche. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31 mil millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano. Una obra de cerca de 500 millones de dólares para el beneficio de 650 mil personas. Con su pago puntual aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Ah, yo tengo, mire, yo tengo 76 años. Yo me he dedicado a la agricultura. Aquí se ve la sequía. Ese es un descontrol que hemos tenido con lo que es la atmósfera, que no nos está supliendo el agua que necesitamos. Esperar en Dios que si nos llega la lluvia obtengamos el producto de la postrera. No nos falte. Conmigo a bailar, si quieres oír el saxofón, prueba tu condición. 12.42 minutos de la tarde. Gracias por permanecer en Sintonía de Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al trogón. Es primo del Quetzal y viven en las regiones tropicales del mundo, pero son más numerosos y variados en América. Los trogones tienen el pico ancho y corto y lo invitamos a admirar esta bella especie. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos al trongón violaceus. Es un ave de tierras bajas que utiliza avisperos, termiteros y hormigas para anidar. Su nombre significa frutero violeta y deriva del griego trongón, que come frutas y del latín violaceus, de color violeta. Esta especie mide entre 23 y 25 centímetros y pesa de 38 a 57 gramos. El macho tiene el pico azul grisáceo pálido, tiene un anillo ocular amarillo pálido y desde la cabeza hasta la parte media del pecho es azul violeta, con máscara y garganta negra. Su cola es relativamente corta de color azul violeta, punteada de negro por encima. Habita México, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Venezuela. Se reproduce entre marzo y julio en toda su área de distribución. En cada anidación ponen de dos a tres huevos. Los polluelos tardan en desarrollarse al menos 17 días y son alimentados con insectos y frutas. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. 12.45 de la tarde. A partir de este lunes, la Dirección General de Educación Vial habilitó los espacios para matricular el curso teórico de manejo regular por tutoría. Suficiencia o los de reeducación vial, indicó la directora interina de Educación Vial, María Eugenia Salazar. De acuerdo con las estadísticas del Consejo de Seguridad Vial, de los 3.254 cupos que se pusieron a disposición esta semana para sacar la fotografía, al último corte solo quedaban 24 espacios disponibles. También para esta semana programaron 120 cursos para 832 personas, de las cuales 715 ya matricularon. Salazar dijo que con el fin de garantizar los protocolos del Ministerio de Salud en las aulas y laboratorios de cómputo, redistribuyeron el espacio de manera que se cumpla con la capacidad y distanciamiento social. Salazar recordó además que los funcionarios están debidamente protegidos para la prueba práctica por la cercanía inevitable que debe existir entre el evaluador y el aspirante a conductor. Al día, cada evaluador atiende entre 14 a 42 personas según el tipo de prueba que aplique, comentó la jerarca. Las matrículas para cursos y pruebas teóricas se realizarán los lunes a partir de las 8 de la mañana. En nuestra sección en redes sociales, ¿qué tanto es el riesgo de contagiarse del COVID-19 al aire libre o bien dentro de una casa con una persona que esté con el virus? Depende de si tose o estornuda, la cantidad de partículas a las que se está expuesto y por cuánto tiempo esto y más en la sección de redes sociales. Las redes sociales, un universo de informaciones, noticias, incluyendo las falsas, una gama de posibilidades, espacios de interacción, de crítica, de entretenimiento o incluso riesgos. Todos los días en nuestras ediciones les mostraremos que circula, que comentan, que es curioso en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. El cansancio mostrado por el ministro de Salud, Daniel Salas, algo natural en un ser humano que sobrelleva el peso de las decisiones sanitarias en una pandemia, ha sido el tema de conversación en redes sociales. La semana anterior, el jerarca dijo sentirse agotado, frase que replicaron los medios informativos. Y este domingo, en una conferencia de prensa acostumbrada del COVID-19, el jerarca disipó rumores sobre una salida de él del ministerio, al asegurar que continuaría al frente de esta institución. ¿Cuánto riesgo de contagio del COVID-19 representa estar en una misma casa con una persona que tiene el SARS-CoV-2 o de contraer el virus mientras se acude a un parque o se realiza algún deporte? Depende del número de partículas a las que se esté expuesto por cierto tiempo, así lo explica el inmunólogo Eric Roman para el Foro Económico Mundial. Comenta que se requiere en promedio la exposición y por cierto tiempo a unas mil partículas del virus para contraer la infección. Según él, el mayor riesgo de contagiarse está en casa si se tiene contacto continuo con una persona con el COVID-19, pero si está tose o estornuda. El toser expulsa unas 3.000 gotas, pero son más grandes y caen rápidamente al piso, pero otras permanecen y pueden traspasar una habitación, mientras que el estornudar se liberan 30.000 gotas más pequeñas y viajan más distancias fácilmente a través de una habitación. Agrega que una persona infectada con el nuevo coronavirus libera 20 copias del ARN viral por minuto de respiración al ambiente, por lo que para contagiarse fuera de casa se necesitaría inhalar cada una de esas copias por 50 minutos. Finalmente en Instagram. Estas son algunas imágenes de las protestas que se han suscitado en al menos 20 ciudades en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd, mientras era custodiado por policías en Minneapolis. Entre el sábado y domingo, la policía de Nueva York arrestó a 350 personas y a este domingo habían muerto tres personas en las manifestaciones. Donald Trump, sin pruebas, ha culpado a extremistas de izquierda por las manifestaciones. Síganos en nuestros perfiles. En Twitter nos puede encontrar como arroba sinar noticias, en Facebook como Costa Rica Noticias, al igual que en Instagram. Y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias, puede ir a nuestro canal de YouTube, donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica Noticias. También estamos en Spotify, donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido. Unos 15 a 18 sistemas entre huracanes y tormentas tropicales se prevén para este 2020, según los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional. El periodo será del 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Se estima que serán meses muy lluviosos. Para esta temporada de huracanes, la Comisión Nacional de Emergencias vigilará 1.462 comunidades vulnerables por inundación. De acuerdo con el director del Instituto Meteorológico Nacional, Werner Stoll, la época de lluvia estará acompañada de fuertes aguaceros localizados y altas temperaturas. Stoll aseguró que se presentarán entre 15 y 18 sistemas. De estos se pronostican unos 7 huracanes y 4 o 5 tormentas tropicales. En la cuenca del Pacífico estamos previendo de 15 a 18 sistemas, de los cuales podemos prever 7 a 8 tormentas tropicales y de 4 a 5 huracanes categorías 1 o 2 y en igual cantidad huracanes de categoría 3, 4 o 5. Es decir, que la temporada de huracanes en esta región, en el Pacífico, va a ser una temporada muy activa y por ende el IMN, además de monitorear la cuenca del Atlántico, va a tener un monitoreo muy estricto de lo que es la cuenca del Pacífico porque eventualmente podríamos tener algún tipo de afectación debido a este tipo de sistemas. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, dijo que para esta época lluviosa activaron líneas de respuestas como la activación de los mecanismos de alerta por medio del Instituto Meteorológico Nacional. Además, cuentan con una estructura de organización y coordinación con las instituciones que trabajan en la prevención y la atención de las emergencias por medio del Centro de Operaciones de Emergencias y los 90 comités municipales y regionales distribuidos en todo el país. También dijo que monitorearán y vigilarán permanentemente el estado del tiempo y las condiciones de los ríos y deslizamientos mediante la instalación de 650 puestos de radio localizados en puntos estratégicos del territorio nacional. Vamos entonces a observar unas diapositivas que nos darán cuenta de los cambios más importantes que estamos estableciendo para esta temporada de lluvias. El cambio más importante, sin duda, y aquí quiero que pongamos muchísima atención, sobre todo comités municipales de emergencia, autoridades institucionales, que estaríamos planteando es el cambio en el modelo de alertas. Nosotros tradicionalmente hemos trabajado sobre un modelo de tres alertas, la alerta verde, la amarilla y la roja. En esta temporada de lluvias estamos incorporando un nivel de alerta adicional entre la amarilla y la roja. Esto por cuanto, bajo la condición de pandemia, no podemos dilatar los procesos de evacuación. Y aquí un mensaje importantísimo para las autoridades locales y los comités municipales de emergencia. El director de bomberos de Costa Rica, Héctor Chávez, informó que este año se prevé un aumento de desbordamientos de ríos, caídas de árboles y deslizamientos, por lo que instó a la población a ser precavida. Ahora que estamos de cara a la temporada lluviosa, sabemos que hay muchos de los elementos en la cadena de una emergencia, de un desastre, que pueden prevenirse. Se pueden tomar muchas acciones correctivas a nivel urbano y también a nivel rural. A nivel urbano podemos hacer mucho con el tema de las alcantarillas, que se taquean, con el tema, indudablemente, de cómo responder a nivel de barrio cuando las emergencias de este tipo se desarrollan. Nosotros, particularmente, Cuerpo de Bomberos, en esta época atendemos mil emergencias. Creemos que con el escenario que se está planteando de mayor incidencia este año, más el tema de la pandemia, las emergencias van a aumentar. El director de la Cruz Roja Costarricense, Glauco Quesada, instó a la población a mantener las canoas limpias, a no tirar basura, estar informados y mantener un plan familiar. La Cruz Roja Costarricense ha estado trabajando en un espacio de preparación que tiene tres grandes dimensiones. Una dimensión institucional, una dimensión en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y otra como miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En la parte institucional hemos estado, en la parte de preparación, al igual que ya ha sido anunciado ahora por don Alex y al igual que nuestros colegas los bomberos, tratando de actualizar, de alinear todos nuestros instrumentos de trabajo a los nuevos protocolos y a las nuevas disposiciones para poder mejorar y eficientizar esta coordinación y esta respuesta. La Comisión Nacional de Emergencias mantendrá el manejo de albergues mediante la coordinación de los comités locales de emergencias. Además, preparó 54 bodegas y un inventario y trabajará de la mano con las instituciones para rescatar a los damnificados y atender emergencias. La depresión tropical Amanda dejó este fin de semana a su paso por El Salvador al menos 14 personas fallecidas, más de 1.200 familias refugiadas en cuatro departamentos y 900 viviendas dañadas. 12.55 minutos de la tarde, hacemos una pausa y ya volvemos con más en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Las protestas en Estados Unidos suben de tono y miles de policías se han desplegado por el país para intentar poner el orden. ¡Hola! ¡Estamos aprendiendo un nuevo baile! ¡Y será muy divertido! ¡Sí! 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 ¡El no se cuida! ¡Se lava las manos! ¡Ay, creo que alguien necesita un baño! ¡No, no, no, profesor! El cerebro no necesita un baño. El cerebro se mantiene saludable si leemos libros o si resolvemos acertijos o si comemos comida saludable. ¿Cuántas veces más quieres que cuente el cerro? ¡Ninguna! ¡Son cero veces más las que quieres que cuente hasta cero! Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡Aplausos! Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Desde el cielo, atestiguamos la transformación de las ciudades del mundo en poderosa actitud de modernidad y desarrollo. Mientras tanto, un espeso horizonte de notas grises poco a poco se va apoderando del esplendor citadino. Es notorio cada día, se ve más nube negra en el poniente de la ciudad sobre todo. El índice de personas con enfermedades respiratorias va en aumento. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 83 98 0071 o al correo costaricanoticiasregional arroba gmail.com No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. 12.58 minutos de la tarde. Vamos con información en el plano internacional. Una escalada de protestas contra la violencia policial y el racismo sacude Estados Unidos. El país ha movilizado a miles de efectivos para controlar las manifestaciones. Las vidas negras importan. No puedo respirar. Justicia para Floyd. Estas consignas volvieron a inundar las calles de una decena de ciudades estadounidenses la tarde y noche del sábado, a pesar de los toques de queda decretados para detener los disturbios que estallaron tras la muerte de un hombre negro a manos de la policía el lunes. George Floyd, de 46 años, murió en Minnesota después de que el policía Derek Chauvin lo mantuviera contra el suelo durante casi nueve minutos arrodillado sobre su cuello. En esta ciudad, la policía antidisturbios cargó contra los manifestantes con granadas aturdidoras y bengalas de humo durante la quinta noche consecutiva de violencia. Desearon la Nueva York, decenas de miles de manifestantes reclamaron cargos más duros contra los policías implicados en la muerte. Chauvin fue inculpado por el asesinato en tercer grado tras haber sido despedido junto con otros tres policías involucrados en la detención. La muerte de Floyd se ha convertido en el último símbolo de la violencia policial contra los ciudadanos negros y ha provocado la mayor ola de protestas en los últimos años en Estados Unidos. También hubo choques entre manifestantes y la policía en Los Ángeles, Chicago, Philadelphia y Atlanta, entre otras. Hay gente en el mundo que es atacada por el color de su piel, que es atacada por a quien aman y por lo que defienden. No podemos dejar que siga pasando, no está bien, estamos por todos, estamos por la gente que no puede defenderse, por eso los defiendo, por eso estoy aquí. Trump culpó a la extrema izquierda de la violencia y aseguró que revoltosos, saqueadores y anarquistas estaban deshonrando la memoria de Floyd. Nadie está más molesto que sus compañeros de las fuerzas del orden por un pequeño puñado que no cumple con su juramento de servir y proteger. Mi administración detendrá la violencia de la turba y la detendrá en seco. Varios estados pidieron asistencia de la Guardia Nacional para controlar los levantamientos y se anunció la movilización de miles de efectivos. Hasta aquí la información nacional e internacional en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Vamos con la conferencia de prensa de actualización de la situación COVID-19 en nuestro país. Los esperamos a las 7 de la noche con nuestra edición estelar en Costa Rica Noticias. Feliz tarde, que la pasen bien.